Música Mi mamá me levanta o cuando yo no me levanto solo pues mi mamá me levanta tipo faltando 15 para las 5 de la mañana a echarle desperdicios a los marranos Él nos colabora ayudando a abonar los árboles, él carga abono de los cerdos, de la vaca después de que está un poco descompuesto lo ponemos a abonar los árboles arriba Yo soy Oscar Daniel Cárdenas Leal, soy del grado octavo del colegio C. Ferro de Enciso Santander Yo soy finalista del programa Yo Leo, Yo Cuento Oscar Daniel es una persona descomplicada, juiciosa en sus labores Un poco molestón en el salón pero académicamente muy bueno Siempre es muy mamagallista, yo creo que esa es una de las cualidades Yo la verdad tan solo cuando entraron los tres primeros ya estaba satisfecha, contenta Fue una felicidad enorme para nosotros, para el rector, para el pueblo Pues me tomó por sorpresa ya que dijeron que los otros dos cuentos también eran muy bacanos Yo pensé que era únicamente un cuento que era aquí para el colegio pero yo no creí que eso iba a trascender a nivel departamental La profesora llegó y dijo que a un concurso de Yo Leo, Yo Cuento Leamos que hacer un cuento Pues la verdad la naturaleza me gusta porque como yo vivo en el campo pues era el mejor tema para mí porque yo no tengo problemas familiares Convivo es con la naturaleza Mi cuento llama Quieres ser un árbol Es un trabajo que nos llamó bastante la atención por lo que él contaba y decía ahí Sentí alegría ya que todo me estaba encajando O sea yo dije me va quedando bacano el cuento Él me lo leyó y yo como mamá pues espectacular, me pareció hermoso Lo que le digo ya a los jóvenes, él la tiene clara a que entra a un colegio Desde toda la trayectoria del estudio ha ocupado los primeros puestos Y es muy bueno para el estudio, gracias a Dios Es mejor que un muchacho esté incentivado por estos programas Que los implementó la gobernación Eso les da a ellos un auge para que la mente le empleen para cosas buenas El proceso de leer los proyectos hacia otros mundos, hacia otras visiones Hacia otras ideas y otros pensamientos Y quienes lo hacen, obviamente tienen más ventaja sobre los que no lo hacen Nos unen los cuentos, nos unen el amor Me fascinaría que llegara ese cuento al resto de los niños Porque es un cuento que tiene su parte constructiva Pues yo lo veo como defensor siempre del válido Porque él siempre ha tenido esa característica Y protector de la naturaleza lo ha sido desde muy niño Yo creo que lo ha heredado de nuestros antecesores Que vaya poniendo de todo un poco No solamente estudiar, sino que también aprenda a querer el campo así como nosotros ¡Felicidades a la mejorja! La verdad yo nunca había escribido Solo cuando dijeron y me gustó escribir Yo creo que seguiré estudiando La magia de ser niños, la alegría de vivir Nos une la familia, nos une San Andrés Nos une, los cuentos, nos une